Cuando vas perdiendo un amor, te sientes morir Todo se ve negro, ya ni siquiera puedes ver la luz Cuando te conocí eras todo para mí Todo era mágico, pero hoy ya no estás aquí Aunque no te encuentres a mi lado, aquí siempre te estaré esperando Y mi corazón siempre te amará Miro hacia el cielo otra vez, para no llorar Tu recuerdo me atrapa, no puedo olvidar Miro hacia el cielo otra vez, y espero volverte a ver Aquí sola te esperaré, entre orgullos en la ciudad Dime por favor que este resplandor es verdad